¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Salve, salve, salve Alanco, alanco, mucho gusto